Música E pujada mi negrita e ipe a o pene o que, rexaja agua constante, soy tu querido amante. E pujada mi negrita e ipe a o pene o que, rexaja agua constante, soy tu querido amante. Música E pujada mi negrita e ipe a o pene o que, rexaja agua constante, soy tu querido amante. E pujada mi negrita e ipe a o pene o que, rexaja agua constante, soy tu querido amante. E mando a deste fiel amante, sara y llevaran de hevi. Adios ramo de romero, adios e botico en mi. Cobaco, ver ezzajajir, que amante, vos. E despedimos en de hevi. Adios ramo de romero, adios e botico en mi. Cobaco, ver ezzajir, que amante, vos. E despedimos en de hevi. ¡Suscríbete! 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 Andes en mi, a ave y un pende tú, ah Esta huilandera y jugan, folclorista me meten Daicatuyitapicue, nasi Beatriz Penderé Ay potanda y botecuera, oh vea, andes ya bebé Hoy mene hay po' y va vi, de lo vas añan de ya Ellos jamás co' y ven a ni, en boyeo a Paraguay Amame nandera say, ne pora ya 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 sepe Dereikon tecutorope, alegría muere O ape vente y paja, na chitana moñeeta Ajenduco otro poeta, ne moñe e ave y Ay potareje en dormir, de lera y tepe y perjaba Solo llena, ay potaba, todo el tiempón de feliz Hala del cielo, mujer divina, luz de mi Mis ojos, prejezape, bandera y cojago y cuputare Apasionado solo por verte desde muy lejos Ayandu pa' mashe, motaro, batacoera, moite Eres la diosa, mujer divina en este cielo De yukukwe, pendai, pori, senen, de yoyahá Como quisiera llegue la hora que tamponero Are yumiko, hui, ape, arise, maherá Música Yo te admiro, mujer divina entre las estrellas De esa pere, eva, agape, hui, sere, cobe Entre los astros más luminosos, eres la bella Eres la diosa, mujer divina en este cielo De yukukwe, pendai, pori, senen, de yoyahá Como quisiera llegue la hora que tamponero Are yumiko, hui, ape, arise, maherá A se va a yemiko, hui, ape, arise, maherá De pupen, pe, ne, se, mi, tambo, hui, te, xaga, hui Yepi, guay, xata, yu, hui, maria, santa, xesu, mi Ta, he, tu, ta, mo, xixi, ta, gozate, imbora, hui A gaupen, pe, ipe, jare, be, nyu, porare, eta, mahe A teteo, ta, ye, bu, totu, uñe, e, gran, bu A pilinxu, xiriko, tobe, a, oñon, vive A bandada, tobe, be, xara, ki, pe, uera, hui A bandada, tobe, be, xara, hui, ape, arise, maherá A boko, ike, a mañá, a, he, xa, ba, xa, xeru Gure, un, on, bo, hua, ta, ha, ha Carreta, ha, hui, pora, ha Ko, angara, mo, guara, hoi, me, ma, me, opetu, hui Daikatu, xerre, xerre, xarai, de, he, gui, ikua, pa, xoli Ita, hui, vi, angore, yu, ne, koni, ha, ne, pora Umeu, ua, muere, xerre, de, pui, pe, i, camu, si Hoi, me, ne, xe, xa, bei, hoi, sendei, donza Mutuiko staregiak, xerre, xerre, yu, kuibetu Aúperupita, heptú, caagúl, ayúñe acuá Arroyo liberal Ecire, reto, güerú Lleguán apetú, mandúá, aéblea Aépa, mapúra, jii perere, cobande, pepe Es ser saca pa'ye, ma'inombe ha' para' mi Hoy me cumple y botetú, culantriño ja' guapé Llego acá de muerte, se potrero guayaquí A bueno mantelo mitad, po' es ya tamante Esta ya juga ya buitá, arriero porte proñón vive Pero se la jamá vará, a mi quien aprende posú A mi te puta peta ya, hoy que sé A esa ser más seré mi de copé Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y ese sanduqueja Pero la jae, ome, eva, sebe, pena, pene, emo Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y ese sanduqueja Pero la jae, ome, eva, sebe, daiporimbo yo ya A ese mokunu, sebe, daiporimbo yo ya Icatupe y el amorito, oge, daiporimbo yo ya Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y ese sanduqueja Pero la jae, ome, eva, sebe, pena, pene, emo Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y ese sanduqueja Pero la jae, ome, eva, sebe, daiporimbo yo ya Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y el amorito, oge, Icatupe y ese sanduqueja Pero la jae, ome, eva, sebe, daiporimbo yo ya Icatupe y el amorito, oge, daiporimbo yo ya En este día, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro, toda tu vida Gloria enjollada, de realidad Y que tu sueño, también reciba Un tierno beso, de felicidad Felicidades, en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro, toda tu vida Gloria enjollada, de realidad Y que tu sueño, también reciba Un tierno beso, de felicidad Que un cielo hermoso, de felicidad Hay un 토do sin miedo Que un cielo hermoso, de felicidad Que un cielo hermoso, de felicidad Con el santo más Como un cielo hermoso, de housekeeping Y que tu necesidad Meoringa Y que tu sueño, también a la Y ahí está bebé, de rendarte hueye, amé bon debe, bae y ponaba, te popé a mojir, añága por tú. Amé bon debe, bae y ponaba, te popé a mojir, añága por tú. Amé bon debe, bae y ponaba, te 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 popé a mojir, añága por tú. Amé bon debe, bae y ponaba, te 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 ponaba, Añagapotu, amébondeme, vaeiponaba, de popéamoy, añagapotu. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he bendito, por mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano, con toda sinceridad, brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura, vienen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo, que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre, la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he bendito, por mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano, con toda sinceridad, brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura, vienen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo, que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre, la más completa felicidad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo prosperidad, y que la dicha, paz y ventura, te deseo prosperidad. Nenba era morenita, seco a tiara jaita, puraje y peja emita, ne porangüe me mete, gente lo moñe ese, puraje y porra vos pepe, leque ya me lo doy pepe, toro monguel y pepe. Paja y ju min dereza, cocuara juicio min viva, se nie a homo piriva, premae vos ereje, da yufu y mamo vete, porra mende lo peste va, xera perembopoteva, roje y saja perece. Obegane mendide, huima en dereja y cuba, de ikere y kuno uva, y po abate cobe, aipo tante coxave, xera ju mi pete y ara, a tobe o peñan bellara, to jo basa o peyabe, de muira coro xire, to puraje y reime jame, yo vete mara casangie, ni en bebe mara y te, trepa o peyabe, hato ikenei ni akua pe, aipo ane lobe tante, xera more na to neite. Al caer en la tarde de un bello día, a sabador, ensillé mi pingo y al rancho alegre perrumbea, mi guapo alazán, compañero fiel, ay, catupere, aunque mombere, plomo ajebara, te llevo en el alma chinita linda, sebo temí, y al compaste el tranco de mi alazán, de beapura, comido latrada y milagrosa, tu paz a mi, de causa sufrir, baque por a mi. Hoy me necesito hacer aroma, ojendo baixa, serenda ipo anungú, en bayagua mi, aipo na oñaroma, a biso ya poma, a jazza oñandú, a serenda mi, xepi aqua, a más que a mi, o tranque a ver, Ponte en de baixa, a la ya deseada, aguaje se jamás y no quemo duro ver. No existe el mal tiempo, ni la distancia para el amor, vuelvo mi chinita, con mi alazán, no aguanta pa, mi madre querida, al creador, hizo su oración, que por su elección, de la llenura. Hoy me necesito hacer aroma, ojendo baixa, serenda ipo anungú, en bayagua mi, aipo na oñaroma, a biso ya poma, a jazza oñandú, a serenda mi, xepi aqua, a más que a mi, o tranque a ver, Ponte en de baixa, a la ya deseada, aguaje se jamás y no quemo duro ver. Flor de mi sueño dorado, en vez de salvar a la sida, mi verso de despedida, heredotama y papá, todo lo profundo a la ja, al tiempo de mi partida, imposible mi querida, ambas heros de Yatá, el destino maldito y cruel, en su alma serupí, a monberén de jeguí, ojones en bobeye, ay, ay, que atún te le enseñe a ti, ya que sabe, a mí, a pedaleí, pajama, quiero verte ser tu pasión. Cuando en la oscura noche, eres jenduro, me lo vetame, o traíte mal para cazar, amóñe, el derecho de mí, a pedaleo que en el aire en mí, será el punismo como esa, a ser de pie huexa y te esa, de vengo alante voy, a dios mi florepo estaba, en otro brazo gozando, a ser nataja llorándolo, al jugo el bote en mí, ay, pues estaba grande feliz, durante toda tu vida, adiós mantén mi querida, me voy llorando por ti. ay, 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 La Reina La Reina La Reina La Reina La Reina La Reina